La primera es si los presos estáis todos juntos, os han separado un tema de delitos y eso. Y la segunda es si a los que han comentado que entraban por tema de drogas y toxicomanía reciben tratamiento para curar esa drogodependencia. Si tú entras y drogándote, sale drogándote, si entras y drogándote, sale drogándote. Porque si tú no eres tu psicómodo, entras a la cárcel, llega un momento en el cual te van a dar una vencer con un aumento de acepinas que te van a afectar, y te van a invitar a que pongas parte del programa de drogas. Claro, no te quiero decir que es heroína, o sea, la cultura molecular es exactamente lo que te vas a hacer. Al final no tomas de esto y tal, acabas formando parte de, que es un general lo que se llama la droga del Estado. O sea, fomentan la... Sí, 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 absolutamente. Absolutamente. Mira, en un patio, tú puedes encontrar la siguiente fotografía. Tienes que ir a las ocho de la mañana, hay una sala, una sala, y ahí te vas, pues te encuentras en la sala con mis compañeros, nada así, en la sala de las mesas, con unos pelos, pero tremendos. Pero no pelos de que ya te han tomado droga de la calle, no, droga de la alma. O sea, a lo mejor a las diez y media han hecho el departamento y a las ocho de la tarde no te quedo. Pero te encuentras a las doce de la mañana que está todo el mundo en el patio, y dirá, pues sin jugar a nada, sin hacer nada, ni escribir, ni leer, es algo increíble. Esto es reeducar, esto es reincertar. Pero también hay un montón de programas de desintoxicación, y las célebres UNTES, que son los mejores, o sea, son los mejores. Lo que se podría hacer con eso es que la gente que está considerando el problema con una perspectiva científica, social y tal, o sea, que estudiara esto objetivamente, sin prejuicios, ¿no?, y vería cuál es la verdad del tema. Y luego hay otra parte de esta del uso de drogas en la cárcel, y es que los neurolépticos, ciprexa, dispernal y cosas así, se administran sin ningún tipo de control médico. Entonces, hay mucha gente que toma neurolépticos. Esto sumado a una problemática que también es bastante, vamos, notoria, ¿no?, porque hay datos que no se dicen por ahí sin ningún tipo de vergüenza, que hay un montón de enfermos mentales en la cárcel. Un montón. Porque, bueno, cuando se supone que se sustituyeron los psiquiátricos, se sustituyeron por tratamiento opulatorio, químico y tal y cual, pues la solución para un montón, pues es meter a la persona en la cárcel. Y hay una cantidad de que no, esta gente, pues, ahí circulan los, 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 los isotrópicos estrodo psiquiátricos. Y a lo mejor tienen sufres de, de violencia, eh, que te han provocado. Y, ¿cómo, cómo proceden ellos? Proceden a, a ponerte una inyección, o el CAT le llaman, que son, eh, una combinación de, de medicaciones psiquiátricas, la del TIR y no sé qué más. Bueno, pues, con esa inyección, depende de la cantidad de teléfono, puedes estar 24, 48 horas, que la sensación que siente cualquier ser humano es que te quieres salir de tu piel, te quieres morir, tú sabes, eso es lo que sientes, todo es raro. A mí me la han puesto y me sentido así a mis compañeros, por la mente a mí, yo que me quiero morir, es que, ¿sabes?, es que realmente te quieren morir. Esos tropas para calmar un grote de violencia que nos han provocado ellos, eh. Esto, no solamente pasa en las cárceles de mayores, con los niños, dentro de menores, pasa más aún. ¡Más todavía! O sea, es bestial. Lo que están haciendo con los niños es una bestialidad. Con las mujeres que antes hablábamos por aquí, las mujeres son las que peor están. A lo mejor tú has podido conocer a un grupo concreto, de una presión muy concreta, que te han transmitido eso. Pero si tú, generalmente, estudias cómo está la mujer en la cárcel en una espada hoy día, no hay nadie que esté peor. Más marginada y peor, ¿sabes?, y más torturada. Una mujer que no sea de este país, en la cárcel, la están utilizando desde que entra hasta que sale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y la utilizan. La utilizan y la maltratan. De hecho, no hace mucho, ¿no?, se dio que habían tenido relaciones sexuales con las presas. O sea, que no habría. Fíjate qué barbaridad, ¿no? Los cárceleros, eh, eh, teniendo relaciones sexuales muchas veces con las presas. Pero, por favor. No creo que las presas estuvieran paradas así. A lo mejor sí, pero lo están fomentando a ellos, ¿sabes? No lo debemos decir. Sí. Ah, no, pero ya. No, eh, un poco eso, que, como si te metes dentro, aparte de que no puedes hacer mal, te van a echar, eh, ya sabes, te puedes trabajar desde fuera. Hay que tirar los derechos, pero de todos los ámbitos del, no, hacerlo bien. Si te metes aquí. Que está diciendo que hacemos, que hacemos, y desde dentro, y desde dentro, y desde fuera. Pues, a lo largo que ellos no tienen dentro, pues, intentamos. Claro, se pueden hacer muchas cosas. Aunque no estés dentro, si tenés educadora social, si fuera. O sea, mucha de la gente con la que vas a tratar tiene relación con la cárcel. Entonces tú sabiendo lo que es la cárcel, pues, pues, pues tener una, no sé, no sé, no sé, pues intentar realmente ayudar o hacer algo. Disculpo desde dentro, eh, pero bueno, desde dentro yo creo que es bastante difícil, ¿no? Ya, 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 ya. Entonces tú también no lo he visto. Entonces por eso digo que, lo que implica entrar ahí, que tengo, hacer tu trabajo realmente, ocasionalmente. que tú mientras trabajas ahí también no vas a salir. Te discusiones ni nada. Porque creen que no es nuestro... Tú estás dentro. Eso es un medio muy alternativo... Y en estos 28 años no has visto a ningún educador ni trabajador social que entre en el estudio, y en los diferentes años? Porque tú estás diciendo que la gente si coge denuncia, está diciendo que no va a estar. Entonces, tampoco va a salir ese caso funcional. Pero si quieres que hay gente que entra y poco después sale, ¿por qué no está Augusto ni la puede conocer ahí? Espero muy poquita. La gente de la que ha entrado, sí hay. Hay excepciones. A lo mejor dos o tres personas que han entrado a trabajar, un catedrero entre ellos, o sea, un guardia, que no es muy bueno porque esto no me gusta. Entre ellos un educador y un trabajador asistente. Pero además antes para ser educado tenías que haber estado... Tienes tiempo en el cancelero. Ahora no lo sé, pero antes eran siete años. Yo no sé, porque me parece que los educadores sociales tienen muy pocos puestos de trabajo penitenciarios. Que la cárcel hay trabajo para trabajar. Un educador, lo que llaman un educador, es un antiguo cancelero que ahora está ocupando una función determinada, a lo mejor ha hecho unos cursos, pero no es un educador social que sale de las facultades. O sea, que ahí en los educadores sociales en algún impulso de acción puede que haya, pero pocos, muy pocos. Si lo que te piden para entrar a trabajar en una cárcel de niños, y los llaman centros menores, es la mediocridad absoluta. O sea... Tener el título de educador social tenga puntos para las oposiciones a funciones de prisiones, pero eso es otra cuestión. ¿Eh? No los tienes, ¿no? No, es que, bueno, lo estás dando muy durmón, porque es una de las cosas que diré, pero como sale lo aclararé. Es decir, que te estaba hablando bastante de educador social. Ahora mismo en presiones no hay ningún requisito para el puesto de educador que exija que se sea educador social. Porque puede presentarse cualquier titulado, pero no sé si es licenciado en química. Sí. Entonces, el tema de los vigilantes no es tanto que sea un requisito de ser vigilante previa, sino que la realidad luego cotidiana de los educadores en la cárcel es que los que hacen la oposición para educador son normalmente funcionarios de presiones que han excluido de una titulación para promocionar y tener un puesto de trabajo mejor y opositar internamente conjuntos también de experiencia. La realidad es que educadores sociales hay muy pocos titulados y, de hecho, en parte, es una criticación. Luego, cuando me toque de mi turno, será parte también de mi intervención. Pero, además de esto, porque, realmente, educadores sociales formados como educadores, prácticamente hay muy poco titulados. Y, de luego, no es un requisito. Ni da puntos ni da da todo. ¿Qué es lo que han considerado una materia en educación social peritenciaria? No, hay una adaptativa. ¿Qué es lo que han considerado? Sí, una adaptativa. Sí, una adaptativa. Sí, una adaptativa. Sí, una adaptativa. Pero, vamos. Sí, no hay nada obligatoria. Bueno, como han acabado los colectivos. Como todos los colectivos. Ya, 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 todos, ya. Bueno, yo, Javier y alguno de los compañeros ya habrán nombrados, pero yo, un poco por lo que tú habías visto, yo creo que, aunque, efectivamente, la ley del tema de las cárceles tiene unos curantismos que en algunas de nosotras, en algunos trabajos, ya hemos comprobado, porque es imposible, básicamente, sacar datos reales, efectivamente, si no son de estudio, son... Es muy difícil, o sea, para hacer un sencillo trabajo de la carrera, ¿no? Solamente, o sea, que para saber la realidad, a no ser de que vengan, efectivamente, ellos a contarla, creo que es bastante difícil. Pero sí que tenemos realidades en pequeños ámbitos que yo creo que nos dan un acercamiento, que es, efectivamente, los centros de menores infractores, ¿no? que son de régimen cerrado, que son cárceles, y los tíos, que también son cárceles. O sea, no dejan de ser cárceles en espacios más reducidos. Pero yo creo que... Imagínate que se tratan a estas personas que están en los tíos, tú imagínate. Lo único que, efectivamente, yo creo que, por determinados casos detrás de la mente, tenemos más información, ¿no?, de lo que pasa adentro. Bien por los suicidios que ha habido tanto de menores, como toda la campaña que se está haciendo con los tíos, ¿no? Yo creo que por eso quizá lo vemos más cercano y no hay, no tenemos... Vemos esto como una realidad tan sorprendente y que nos parece tan increíble, aunque yo creo que, efectivamente, para mí lo que me vale es lo que ellos nos cuentan, que es por vivencia propia, ¿no? Y luego otra cosa que yo quería decir, porque se estaban... Yo no veo tanto el tema de que... Yo planteo aquí una pregunta, que no sé si va a quedar muy clara. Realmente nos tendríamos que cuestionar si el trabajar y no compartir... O sea, a ver cómo lo explico. Tú dices que un educador se incorpora a la cárcel, ve la realidad que hay y se marcha, ¿no? Y Luisa y algunos compañeros decían que, claro, es muy difícil mantenerte ahí arriesgando tu puesto, o sea, criticar o intentar una lucha poniendo en riesgo tu puesto de trabajo. Yo creo que hoy miles de personas hacen eso, en muchos lugares. Entonces, creo que como educadores sociales yo lanzo esta pregunta aquí, si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Porque, efectivamente, es algo que vamos a tener... Si realmente queremos cambiar esta sociedad, vamos a tener que hacer. Efectivamente. Porque la vida te lo va a tener. Responder, responder a la compañera, responderme. Pero si jugas a una cárcel y te aumentas, quieres cambiar las consecuencias, no te dejan hacer nada. Pero es que hoy hay miles de profesores que están arriesgando su puesto de trabajo y están haciendo una lucha en la calle porque tengamos una serie de cosas. Hay miles de gente que está poniendo su puesto de trabajo en riesgo por defender que no haya una serie de recortes. Durante 30 años de democracia ha habido gente que ha arriesgado su puesto de trabajo por hacer una defensa de determinadas cosas. Pero yo no estoy diciendo que no haya que arriesgado su puesto de trabajo. Yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, la gente en educación que ahora se coge y se revela y pone en riesgo su puesto de trabajo, se revela y pone en riesgo su puesto de trabajo y todos lo sabemos. Pero las cárceles es un tema tabú. Si yo voy con para trabajar allí y veo que lo que hay no me gusta y me revelo, me van a echar. Y si el resto de la gente acaba acomodándose y acaba conformándose con lo que hay, lo que yo haya hecho no se ve porque me van a echar. Claro, pero pone tú y no lo serás tú y será otra persona más y otra y otra y otra y eso es lo que hay que hacer, hay que encararlo. Claro, pero tú estás diciendo que la gente está acomodada. Sí. Entonces, tampoco se puede comparar eso con una escuela, por ejemplo. No, sí, porque el problema está si tú quieres tu puesto de trabajo y te vas a casa. Claro. Si no dices nada, yo creo que esa es la diferencia. Nosotros ahora mismo tenemos una información, aquí algunos compañeros han dicho cosas que se pueden hacer. Ya sabemos que la compañera nos ha dicho de una campaña. Y otra de las preguntas que tenía era si realmente, porque en los centros comités diarios no solamente entran, por lo que yo conozco que no he hecho la ostativa y por lo tanto creo que habrá compañeros que sepan más que yo. ¿Vale? Pero no entran solamente trabajadores, sino que hay una serie de voluntariado, entre comillas que me voy a arriesgar aquí a lo que yo estoy encontrando. Pero claro, o sea, tú te vas a hacer hasta donde llegas. Pero hay gente que entra de organizaciones, que se supone que van gente voluntaria, y yo mi pregunta es, ¿no hay ninguna campaña de esas organizaciones? O sea, organizaciones en las que no ponen en riesgo su puesto de trabajo. Hay proyectos que tienen proyectos con la prisión, y hay un artículo del reglamento presidencial y de la ley orgánica desarrollado que permite, hay muchos programas de dentro a fuera y tal. Gracias por ver el video.